El premio Oscar o premio de la Academia es un galardón entregado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica. Es ampliamente considerado el máximo honor en el cine. El premio de la Academia a la Mejor Película de Animación es una categoría de los premios Oscar que se creó en el año 2001. Fue el año siguiente cuando la película El viaje de Chihiro de Estudio Ghibli y del maestro Hayao Miyazaki se convirtió en la primera y única película de animación japonesa que ha ganado este premio. Hace unos días se dio a conocer el listado de las películas pre-nominadas a la categoría de Mejor Película de Animación. Esta lista cuenta con 26 filmes, de los cuales 5 son de producción japonesa. A continuación les presento una breve sinopsis de las 5 películas de animación japonesa que fueron pre-nominadas a los premios Oscar. Hirune Hime, Shiranai Watashi no Monogatari. La película transcurre en el año 2020, donde solo faltan 3 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Kokone es una joven estudiante que además de ayudar a su padre viudo con las tareas de la caza, tiene que esforzarse para mantenerse despierta cada día en clase. En sus sueños siempre se convierte en la joven princesa Ancien del reino mágico de Corazonia, defendido por los fantásticos motoroides de los ataques del terrible coloso. Pero muy pronto, la línea que separa el sueño de la realidad empezará a difuminarse. Más, cuando su padre es secuestrado por unos hombres misteriosos, y Kokone tenga que embarcarse en una aventura para descubrir el verdadero pasado de su familia. Koe no Katachi, desearía no habernos conocido nunca, desearía poder encontrarnos de nuevo. La historia gira en torno a Shouko Nishimiya, un estudiante de primaria que es sorda, y que al cambiarse de colegio, comienza a sentir el bullying de sus compañeros. Uno de los principales responsables es Ishida Shouya, quien termina por forzar a que Nishimiya se cambie de escuela. Años después, Ishida se reencuentra con ella y busca a toda costa su perdón. De esta película la hice una reseña, así que les dejo el link por aquí. Kono Sekai no Katasumini. La historia gira en torno a Susu, quien es originaria de Eva, Hiroshima. Susu es una chica a la cual particularmente le gusta dibujar. En 1944, con tan solo 18 años, acepta una proposición de matrimonio que le llega de Kure, una ciudad situada a 20 kilómetros de su pueblo natal. Susu entonces se convierte en una ama de casa, y se las tiene que ingeniar para preparar la comida todos los días en este nuevo hogar. En un momento histórico, plena guerra del pacífico en el que todo escasea. La guerra prosigue su curso, y Kure, que es un punto neurálgico de la armada imperial, es objeto de continuos e intensos bombardeos. Al tiempo que los buques en la bahía van siendo devorados por las llamas y la ciudad va quedando reducida a cenizas, Susu también sufre la pérdida de personas y cosas que son importantes en su vida. Pero la vida sigue, inexorable, y ella debe seguir cumpliendo con su deber en el hogar. Finalmente, llega el fatídico verano de 1945. La historia está basada en la novela infantil The Little Drumstick, de Mary Stuart. Un gato negro llamado Tib, pide ayuda a la joven Mary a rescatar a su hermano del hechizo de una bruja. Tib guía a Mary hacia una extraña flor, pero al ver una pequeña escoba, la pequeña se monta en ella irremediablemente. Y ahí comienza su aventura. La película transcurre en el año 2026. Un nuevo sistema de realidad aumentada surge para competir con la ya conocida tecnología de inmersión total de Akihiko Kayaba. Aukma es el nombre del dispositivo que, con una mayor portabilidad y un menor tamaño, busca superar al Amosfer. Kirito y los demás deciden probar esta nueva forma de juego, la cual les permite estar conscientes del mundo real al mismo tiempo que juegan. Ellos se unen a Ordinal Scale, el juego con mayor popularidad en el momento. Sin embargo, estos no tardan en darse cuenta que no todo es diversión en Ordinal Scale. De esta película hice una reseña, así que les dejo el link por aquí. Del total de 26 películas, se elegirán solamente 5 que conformarán la lista final para la nominación a los premios Oscar. Esta última lista se dará a conocer este 23 de enero del 2018. Y finalmente, la ganadora a mejor película de animación se dará a conocer en la ceremonia de los premios Oscar el 4 de marzo del 2018. Me gustaría saber si ya han visto alguna o todas. las películas aquí nombradas. ¿Ustedes creen que alguna de estas es merecida para ser nominada a los premios Oscar? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!